Yo lo quería El marido de Siniaca Queda un toro que es bravillo El marido de Siniaca Queda un toro que es bravillo Vaya y arrea Y nadie puede agarrarlo Vamos, vamos Venga lo que está dormido Allá viene el toro Venga lo que venga Allá viene el toro Venga lo que venga 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 ¡Se le fue la mujer! ¡Se le fue la mujer! Le dijo a Cuernecito de Palo, le dijo a Cuernecito de Palo, la cafetera de Cuerno. Ok, ya está bueno. Pero canten conmigo que ya me voy, canten conmigo que ya me voy. Dice, yo digo, repita. Esta noche sí que lo gocemos, oiga el pueblo que vengo en culeo. I, yo, i, yo, i, yo, i, yo, i, yo, i, yo, i, yo. Este día es mío, i, yo, i, yo, i, yo. Y, yo, i, yo, i, yo, i, yo. Se ve el canito, yo lo bendigo. Historia, 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 historia.